Música Mira que yo soy mubiñero Mira que yo soy mubiñero Mira que yo soy mubiñero Porque yo nací en la línea Que en la línea vivo y muero Porque me baño en mi cabeza Y me conozco el barrio entero Pero pa' mi las chirigotas No son solo mubiñero Con pestiño y cerradura Las chirigotas son de cabrita Hasta el final de cortadura Cabezones yo no quiero Un copa chirigotero Cerradito y exclusivo Por no faltarle al respeto Señor Un montón de mil amigos Y si no que a mi me digan Donde coño vino el hombre Donde coño vino el hombre Donde coño vino el arte Y los compases de Aragón Déjame que te lo diga Que uno vino de puntares Otro vino de Loreto Y tercero en la laguna floreció Y de más chirigotero Y de más chirigoteros Que ninguno fue vinieron En el día tan bonito 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 Solo vale Y si hay alguno que lo quiera discutir Porque se me ponga aquí Y me cante lo contrario Y si hay alguno que lo diga Y si hay alguno que lo diga Y si hay alguno que lo diga Y si hay alguno que lo diga